Música Vámonos al departamento de Aguachapán A disfrutar de Tacuba Un lugar mágico por conocer Llegamos a su casco urbano Para conocer su parque central Música Y su iglesia católica Donde su patrona Santa María Magdalena Nos recibe Música Sus fiestas patronales Son celebradas en el mes de julio Música Algo que sin duda es maravilloso Y que tiene que conocer Son las ruinas de la antigua iglesia De Santa María Magdalena Música Esta fue edificada Entre los años de 1600 A 1700 Música Con un estilo barroco neoclásico Música Música Y que terminó siendo derrumbada Debido al terremoto de 1773 Música En cuanto a la diversión Tacuba nos sorprende con un excelente lugar Para compartir con toda la familia Música Este lugar se llama Atracciones el Niño Música Un gran destino lleno de actividades Donde cada miembro de casa Puede divertirse a su manera Música La primera actividad que nosotros realizamos Fue una agradable cabalgata En compañía del consentido del rancho El caballo Ares Música Quien está muy acostumbrado a las visitas Y le encanta dar este tipo de recorridos Y le encanta dar este tipo de recorridos En las instalaciones del lugar Música Para los más extremos Le comento que en atracciones el niño Cuentan con cuatrimotos Y un go-kart Para disfrutar de la velocidad Música Música Pero si usted desea solamente Dar un paseo tranquilo Las bicicletas también están a la disposición Música Puede realizar su recorrido Mientras contempla la naturaleza Y disfruta de la frescura En atracciones el niño Música Música Otra buena opción Es hacer una caminata Música Para relajarse Y conectarse aún más con la naturaleza Música Ahora conozcamos una de las actividades Que sin duda Tiene que realizar Al visitar atracciones el niño Esta es el Paintball Música Donde grandes y chicos Pueden formar equipos Para entrar en una batalla Con pintura de colores Y estrategias Música Dentro de un campo ideal Para esta actividad Música Atracciones el niño Nos llamamos así Ya que contamos Con diferentes atracciones Tanto como Go-Kart Cuadrimotos Paseos en bicicleta Paseos a caballo Y uno de nuestros fuertes El área de Paintball Nosotros contamos Con aproximadamente Tres manzanas Y tenemos distribuido El lugar Entre las canchas Del Paintball Áreas verdes Contamos con animales Como te comentaba Los caballos Y otros animalitos Para poder ver de ellos El área Pequeña Área que hemos hecho De restaurante Y pues Próximamente Habrán también piscinas Hemos distribuido Entre piscinas Y estamos tratando De hacernos un poco Completos Contamos con baños Nuestra pequeña oficina Pequeño Pero estamos tratando De hacer todo uniformemente Música En cuanto a la gastronomía Le comento Que acá Podrá encontrar Platillos Bastante accesibles Y muy deliciosos Música Entre ellos Están Los hot dogs Tortas Chicharras locas Y las famosas Maruchan preparadas Música Toda una delicia Que le invitamos A disfrutar Estamos contando Con los días sábados Con sopa de gallina india Y los días Normales Jueves Viernes Domingo Tanto como sábado Contan con tortas Hot dogs Papitas fritas Chicharras locas Y claro Un especial de la casa Maruchan preparada Música Si desea conocer Más de las diferentes Actividades Que este increíble Lugar posee Puede visitar Sus diferentes Redes sociales En Instagram Nos pueden encontrar Como Paint Guión bajo Bo 93 Y en Facebook Como Atracciones El Niño El número De teléfono Es 76 76 83 08 Y actualmente También estamos contando Con Tik Tok Y pueden encontrarnos Como Atracciones 93 Les invitamos A que vengan Y se diviertan Son muy bienvenidos Los recibiremos Muy amorosamente Contamos con el área De Pembo Para que vengan A divertirse Y tienen que venir Para que puedan ver Cada atracción Que les ofrecemos Así que para su próxima Visita al interior Del país Y el encantador Y bello Pueblo de Tacuba Son una excelente Opción Flor Velázquez Para Este es El Salvador El Salvador